Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este vuestro canal y en esta ocasión estoy con una lectura general resumida de Aries hasta el signo de Piscis, o sea que todos juntos, como ya hemos hecho una vez hace no mucho, vale, que vamos a analizar las energías, tus energías, las energías que te rodean y qué consejo te dan y después te voy a sacar una carta de este oráculo. Voy a dejar abajo el capítulo de cada lectura, así ya vas directamente a la tuya y ya me dirás abajo si te ha resonado y de qué signo eres. Gracias y vamos a ir con Aries. Hola Aries, ¿cómo estás? Vamos a ver tus cartas en este día de hoy que te dicen que quieren comunicarte. Aries, como siempre, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, pues si hasta déjalo marchar. Tú, signo de Aries, lo que te rodea. Bueno, 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 bueno. Y el consejo de las cartas. Vamos allá. Bueno, pues claro. Vamos allá, signo de Aries. Empezamos tus energías, un 10 de bastos, señores, hasta arriba. Te veo bastante cargado, bastante ocupado. Fíjate, este señor como que se le vuelan las cosas de ahí, de donde, bueno, todo tipo de papel, todo tipo de tarea, todo tipo de cosas que tienes que hacer en este día de hoy, te están diciendo tienes que elegir en este día de hoy las cosas que necesitan de tu prioridad y las cosas que no, porque hasta incluso a lo mejor te estás cargando con alguna tarea que no es a lo que te pertenece, ¿vale? Como que ya ayudo yo con esto, ya ayudo con lo otro. Y Dios no quiera, te veo con mucho agotamiento al final de tu día, ¿vale? Mucho agotamiento, que también que veo que tienes muchas ganas de decir algo, sencillamente que cosas que te iría bien dejar ir o soltar, pero que no lo haces ya sea por A o por B, ¿vale? Las energías que te rodean son las energías del diablo, que representan al signo de Capricornio. No estamos hablando de este signo, que es así contigo, pero así que estamos hablando de unas energías, en primer lugar, un poquito, bastante, algo densas, ¿ok? Bien, la energía del diablo viene a representar todo aquello de una vibra baja, ya sea un abuso, ya sea una persona, vamos a decir que tiene alguna adicción, una persona a la que le gusta, pues muchas veces manipular, es una energía fea, ¿ok? Como jefe es una energía de abusón, como pareja es una energía muy tóxica, una energía bastante feita a la verdad, y de cierta manera se entiende que estés yendo por la vida con este 10 de bastos, pero que no significa que, bueno, es una justificación o es una excusa, porque tu consejo aquí te ha quedado tu arcano mayor, ¿vale? El arcano que te representa a ti. Recuerda que por mucha fuerza o mucho poder que tenga una persona a tu alrededor, tú tienes aquí la autoridad, tú tienes aquí este poder, signo de Aries, estamos viviendo una etapa bastante, vamos a decir, increíble, ¿vale? Y que gracias a Dios no viene simplemente con una conjunción, bueno, lo que es la luna llena y tal, no es nada más esto, o sea, que aquí hay muchas cosas buenas que se están llegando a dar, por lo tanto, en el caso, claramente hay que alejarse de cualquier situación negativa, hay que alejarse totalmente, ¿vale? Pero, signo de Aries, acuérdate de que tú tienes este poder. Acuérdate de que también a lo mejor para algunos de vosotros, desde muy pequeño, desde muy pequeña, porque para mí esto como arquetipo y no como arcano de Aries, arquetipo normal, viene a ser esa persona que heredó cierto karma de su madre, de su papá o a lo que te inculcaron y por desgracia has ido así por la vida, que digamos, con demasiada sobrecarga. Y viene esta luna llena a apretarte muchísimo, a dejar ver la verdadera, vamos a decir, lo que es la cara real, lo que siente una persona de verdad a tu alrededor para que te des cuenta con el fin de que retomes esta autoridad y poder en tu vida. A esto viene la luna, ¿vale? Si seguimos con esta sobrecarga o lo que sea, más adelante esto va a ir a peor y a lo mejor al rebelarte o lo que sea, va a ir, vamos a decir, como que no va a ser como con mucho éxito como si lo haces ahora. No estoy diciendo que la líes, no estoy diciendo que te agobies, pero aquí hay que dejar las cosas claras, ¿ok? Mucho cuidado con la columna de tanta sobrecarga, yo veo que tienes aquí, Dios no quiera, cierto dolor, que también que tienes huesos y dientes y a lo mejor hasta incluso jaquecas, espero que no le esté aplicando a nadie. También aquí tengo las energías de padre, ¿ok? O de un hombre, de alguien que ejerce la autoridad, que digamos, una energía bastante abusiva, una energía para nada, amiga, ¿ok? No tiene de otra. Vamos a ver, una cartita para Aries. Estamos a punto de la luna llena y están las ambulancias locas. Ay, que todo el mundo esté súper bien. Fíjate la carta que te hace dos signos de Aries, de cierta piedad, ¿vale? Porque muchas veces esto no significa que tengas piedad de la gente con el fin de que lo entiendas, que lo aceptes y que lo impliques en tu vida, pero que sencillamente que tengas esta piedad de ti mismo en primer lugar. Esto no es, vamos a decir, vivir en esta energía de víctima, sino es que entiendas esta situación y que estés viendo, bueno, a lo mejor estás aquí, que tienes muy en cuenta lo que siente todo el mundo, la tarea que tiene absolutamente todo el mundo, ¿por qué no sientes esto ya por ti? Sí, eso es justicia. La justicia no viene a actuar en la vida de una persona, por ejemplo, que le da siempre la prioridad a los demás, ¿vale? A voluntad, aunque sea de manera inconsciente. Te has de actuar tú con justicia hacia ti mismo, ver lo que realmente te conviene, lo que no, ¿vale? Y con cierta piedad, poco a poco, no seas contigo, vamos a decir, no tengas esa actitud de que por qué yo y por qué yo, porque vas a tener aquí mucha jaqueca si empiezas con esto y con estas energías que se dan, que entiendas que estás en esta situación, que a lo mejor muchas cosas que no las has elegido tú, que sí, que muchas veces que decimos que eres el co-creador, pero no siempre tiene que ver contigo o signo de Aries. Por lo tanto, por favor, aquí, que entiendas tu situación en este cuadro, ¿vale? Que tengas esa piedad y que avances hacia adelante con suavidad, pero que necesitas avanzar sí o sí, porque con ese 10 de bastos sí que hay una energía bastante buena en ti, pero que también agotada. Ni una persona con un 10 de bastos no va a seguir así toda la vida. No puedes, es que no puede. Si te ha resonado en algo esta lectura, signo de Aries, te invito a que te suscribas y a que le des a like, gracias, y vamos con el siguiente. Hola, Tauro, ¿cómo estás? Vamos ahora con tu lectura, vamos a verte mensajes de manera rápida, que tienen que decirte, que tienen que comunicarte las cartas en este día de hoy. Vamos a ver, Tauro, signo de Tauro, solo un ascendente Venus. Estoy muy torpe con esta luna llena, no estoy disléxica, perdida, ¿eh? Cuando yo nunca lo he sido. Así que, bueno, vamos a ver. Tu energía, el 9 de copas, lo que te rodea, el caballero de copas. Y el consejo, el 5 de bastos. Vaya consejo. En fin, empezamos. Tus cartas, el 9 de copas. Vale, una carta bastante bonita. Fíjate como este chico, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, está disfrutando de sus comidas, está disfrutando de muchas cosas a la vez, es una persona, pues, mira, que está bastante bien, pero esta energía es algo que está muy bien, está buscando su bienestar, ¿ok? A lo mejor te apetece aislarte de cierto ruido social y disfrutar de tu bienestar, tú solo, escucharte, mimarte, cosa que está muy bien en esta luna, está perfectamente bien, pero aquí en tu cabeza, en la mente está ese corazoncito, esa energía de amor, ya sea hacia la pareja, ya sea hacia tus hijos, ya sea hacia lo que sea. Es como que realmente yo te veo enamorado ahora mismo, aunque sea, pues, de las cosas que tú estás haciendo. Es como que hay paz, que cunda, que abunde, una energía fantástica. También hay cierto sanar, que puede que para algunos de vosotros en estos días atrás ha estado la situación algo tensa, pero que ahora se está mejorando muchísimo. En el caso de que no estés bien, de salud, Dios no quiera, besa al médico y cuídate, ¿ok? Es verdad, la energía de nueve de copas también muchas veces habla de la pereza, ¿no? De esa persona, pues, dejadme, que no quiero hacer nada. No es que no tengo nada que hacer, vamos a decir, no le apetece hacer nada, no quiere, quiere estar bien, ya está, genial. Ahora, lo que te rodea es una carta de nueve de copas. En realidad, aquí hay una persona que quiere sacarte un poquito de esa burbuja, ¿vale? Es la energía de una persona que quiere invitarte. El caballero de copas es una persona que está regresando a tu vida. Por lo tanto, puede que sea, pues, un hijo, un amigo, quien sea. Que, por cierto, felicidades, ya sea por tu cumpleaños o por lo que sea, que hay alguien que está anunciando su llegada. Aquí hay alguien que te está diciendo, oye, que vamos a vernos, que te tengo que dar tu regalo de cumpleaños o a ver si nos, a ver si vamos a dar una vuelta juntos. Es una energía bastante bonita, ¿vale? Y es una persona como que se está comunicando contigo. Vas a estar recibiendo ese mensaje, pero que es una energía bastante bonita, ¿eh? Que es una energía, ese mensaje que puede que no sea romántico, pero lo que es la palabra es algo bonito. Es como, ay, qué agradable es hablar con este hombre o esta mujer, como si es tu hijo. Es una energía cariñosa. Ahí está. Ahora, el consejo curioso que tienes por aquí es el cinco de bastos, ¿vale? Pero es un consejo, así que no creo que te estén diciendo, Tauro, lía la parda. Si es que, de hecho, lo que hay que hacer ahora es alejarse de cualquier discusión, de cualquier situación negativa, hay que alejarse totalmente. Y lo estás haciendo muy bien, o al menos esto es lo que tú buscas. El cinco de bastos te está diciendo que, acuérdate, una discusión no se da si uno de ese grupo de gente no quiere discutir. Oye, que no me apetece, no me apetece. Es una energía de que puede que a última hora que se te venga algo, que a última hora, pues a lo mejor que tienes que salir de casa con calma. Te están diciendo aquí con calma, signo de Tauro. Y realmente que hablando la gente se entiende. Pero no hace falta llegar a esas charlas o esos desacuerdos demasiado, pues, calientes que digamos, ¿ok? Esas charlas acaloradas. No hace falta, ¿ok? Te está diciendo que vamos a evitar el conflicto porque si no, Dios no quiera, te estoy viendo con cierto dolor o cierta tensión de cuello y hombros. No hace falta, ¿vale? Así que, bueno, signo de Tauro. La verdad es que han quedado unas energías buenas. Lo único es que, bueno, este tipo de bastos con tus energías y esto que te quedó, yo creo que es algo puntual, ¿eh? O sea, yo creo que estás súper bien y de repente que vas por la calle y hay mucha tasco y hay alguien que está haciendo chorradas con el coche y te cabreas, ¿no? No hace falta que te cabrees porque si no es esa tensión, es la que se te queda en el cuerpo y mañana con la luna llena va a haber una explosión total, no, ¿vale? Bueno, ya que estás bien, ya que estás con estas energías claras, hay que reafirmar un poquito, ¿vale? Qué es lo que quieres, hacia dónde está tu atención, en qué está, que vamos a buscar que no esté en mil cosas, sino en una cosa. Y vamos a recordar que estamos ahora concluyendo un ciclo de, ¿desde cuándo? Desde septiembre, sí, desde agosto-septiembre. ¿Qué es lo que venías haciendo? ¿Qué es lo que ibas haciendo? ¿Qué es lo que has hecho en estos últimos meses, que digamos, ok? Que sigas, que sigas y que dejes que la situación a que fluya, ¿ok? Si tú tienes la oportunidad de meditar, de escuchar afirmaciones buenas y positivas, si tienes la oportunidad de escribir como un ejercicio de portal, por ejemplo, pero sin el ejercicio, sencillamente, pues escribir qué es lo que quieres, qué es lo que te apetece hacer, qué es lo que quieres lograr, estás en eso, está tu energía súper alta. Y la carta de paz, la paz. La gente que ha vivido en cierta paz alguna vez, es que sabe lo que es. Aquí no estamos hablando de comodidad, de bienestar, de estar a gusto, no estamos hablando de paz, mucha paz. Por lo tanto, signo de Tauro, realmente va a haber esto en tu vida. Y en el caso de que ha habido algo que te complicaba la vida y tal, se está yendo. Elige tu paz, ese cinco de bastos, acuérdate, elige tu paz. Cuando haya una energía tensa a tu alrededor, acuérdate, uy, no, ese cinco de bastos no lo quiero, porque es una discusión, ¿vale? Que podría darse por cosas, porque la gente a tu alrededor está algo nerviosa, no significa que esté, que hayan enemigos, ni mucho menos, son complicaciones. Y ya está, o que vas, por ejemplo, al súper y la gente está muy lenta, tú te pones un poquito de los nervios, le gritas al cajero, sencillamente le dices, oye, un poco de vida, entonces, pues, se lía parda. La gente está como está. Así que vamos a intentar elegir siempre la paz, tu paz por encima de todo. Si te ha resonado en la vuestra lectura, signo de Tauro, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Gracias y vamos con el siguiente. Hola, Géminis, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes te dan en este día de hoy. Acuérdate de quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Ahora, veamos, tus energías, la rueda de la fortuna, señores, lo que te rodea, unas de copas, y el consejo, el rey de espadas. Pues claro, vamos allá, empezamos aquí por tus energías. Es que hablando de energías de una persona que te quede la rueda de la fortuna, señores, tú estás viviendo un cambio increíble. Yo no sé, porque a ver, cuando alguien como, a qué tipo que digamos de una persona, la rueda, esto, signo de Géminis, muchas veces es la típica persona que no está haciendo nada y dice, pero es que ya sudo, me tengo que volver a meter en la ducha porque estoy aquí sudando yo solo, porque hay mucho quemar de energía. Mucho quemar de energía. Es la gente que a veces come mucho, come mucho, sencillamente, que está picando. Muchas veces comer ahora y a cabo de una hora, pues ya tengo hambre y tal, e ir picando porque tu energía está quemando tu, disculpa, tu físico. Aquí está quemando mucha energía, muchísima energía. Por lo tanto, tu energía está cambiando y tu energía realmente, hazme caso, como a una loca, ¿ok? En este día de hoy y mañana, por favor, evita cualquier situación negativa y busca todo aquello bueno, lo que te hace reír, lo que te hace vibrar en una situación buena, agradable con tus hijos o tu mascota, el estar escuchando sus subliminales o lo que sea, carga tu energía de cosas buenas, carga, 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 porque esto es lo que está regresando a ti, esto es lo que viene. Estás hecho un cohete, literalmente, pero eres un imán, literalmente, un imán. Así que vas a atraer, vas a llamar a ti eso, como tú libras. Claramente, si tú dices, ah, qué asco de todo, que no sé qué, que no sé qué, todo tu día va a ir de complicación en complicación y qué asco de todo, porque es lo que has querido decir, por lo tanto, es lo que vas a tener. Ahora, tu entorno, un as de copas, lo que viene hacia ti es hermoso, habrá algo que te va a gustar, esto como si es una invitación de alguien, esto como si es, si no, déjeme ir tu hijo, que se te viene con un dibujo o lo que se parece mucho a un dibujo, pero a ti te va a hacer mucha ilusión, que te va a gustar, que te va a encantar. En general, esto es el comienzo de algo, el comienzo de algo, o sea, lo que sea, que no hace falta que sea romántico, de hecho, ahora no hay que comenzar relaciones románticas, porque no van a ser románticas, va a ser algo sexual y ya está, cosa que ya explicó en el otro canal, pero bueno. Fíjate, es la típica energía de conocer a alguien, pero que no tenemos nada que decirnos aún, vale, ya sea algo laboral, ya sea que es una cita o una reunión con un jefe, con quien sea, va a ser una energía bastante bonita. Estos días van a ir muy rápido, van a ir muy rápido. Ahora, el consejo es el rey de espadas. Una carta que te representa a ti, al menos que para mí. Una carta, fíjate, dice que el mejor, el mejor, en esto, tú estás haciendo algo y no hay nadie que te diga, no, que es mejor que lo hagas así, que es mejor que lo hagas así. No, tú sabes que es lo que tienes que hacer. Y eres el mejor porque estás en tu vida, por lo tanto, no habrá nadie, ni yo, ni nadie que te venga a decir, no, es mejor que lo hagas así, hombre, hazlo tú en tu vida, pero esta es la tuya, signo de Géminis. Te están diciendo aquí que estudies, vamos a decirlo así, y organizes lo que tengas que hacer. Es una energía, fíjate, que está con eso del ajedrez y hasta aquí. ¿Qué ficha muevo? ¿Qué hago? ¿Qué paso? Es como visualizar un poquito lo que va a pasar a partir de tus acciones. Es como, ¿qué sabes? Esa visión un poquito de futuro. Pero no hace falta que sea de aquí cuatro años, es de aquí a un rato. Si ahora le digo a este señor o a esta mujer que sí, ¿qué va a pasar? Si yo le digo que no, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, es como que tengas también esa capacidad de hablar de manera clara, directa, asertiva. No hace falta discutir, sencillamente pues vamos a hablar y decir lo que tengamos que decir y ya está. Signo de Géminis. En el caso, porque yo estoy viendo que para algunos a lo mejor que te piensas ir al médico, como si es por algo, por unas analíticas, por una dieta que quieres hacerte, lo que sea. Pero en el caso de que haya algo que no está bien, Dios no quiera, ves al médico. Porque yo te veo en esta etapa, la que viene como que vas a visitar mucho el hospital. Como si es, pues eso, una analítica y estás yendo a que te receten algo, una revisión ocular o lo que sea. Ya está. Y que bebas agua, que bebas mucha agua. La cartita del oráculo que te ha quedado, signo de Géminis. Y ahora que te ha quedado esta carta, es como que me estoy acordando un poquito de tu lectura de ayer. ¿Te acuerdas que ayer hablamos de que las emociones y la mente están en una cosa, las acciones en otra cosa y hay que alinear esa energía por necesidad, ¿vale? Por necesidad y viendo esto más que nunca. Esta carta te está diciendo, por favor, con los pies en la tierra, actuar como hay que reaccionar, ¿vale? Si, por ejemplo, es una situación algo tensa, no me apetece discutir, ¿ok? Por lo tanto, voy a actuar de acorde a eso. No voy a discutir, ¿vale? Porque a veces, y más con tus energías en este tiempecito, en estos días, a lo mejor como, ah, no quiero discutir, pero es que me has obligado. Vamos a recordar lo que no queremos, lo que sí queremos y actuar de acorde a eso, ¿vale? No queremos dejarnos influenciar por lo que viene desde fuera porque tú eres un imán. Ahora mismo estás hecho un imán. Si te ha resonado esta lectura signo de Géminis, te invito a que le des a like, a que te suscribas y vamos con la siguiente lectura. Hola, cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y vamos a ver tu lectura en este día de hoy. ¿Qué mensaje tienen que darte las cartas, vale? Espero que sean de muy buenas noticias, de muy buenos augurios. Y vamos a ver tu energía, lo que te rodea, toma ya, y el consejo de las cartas, ¿vale? Vamos allá. Tu energía. Está el caballero de espadas. Estás yendo y viniendo de un lado a otro, haciendo llamadas, comunicaciones, cosas con el fin de arreglar de algo a lo mejor que, bueno, que no te deja avanzar o situaciones que están un poquito complicadas. Es una energía de movimiento, es una energía de actuar, pero que es una energía impulsiva, ¿vale? Impulsiva también a la hora de hablar. Quizá estás en algún rato, Dios no quiera, vayas a decir algo sin que te lo pienses mucho y después, ay, ¿qué dije y por qué lo dije? Así que mucho cuidado con esto, pero que al mismo tiempo esto como si es algo normal, algo de tu día a día y que después digas, ay, no, que para qué habré dicho eso, ahora pues que tengo que quedar mañana y no sé en qué pensaba, ¿ok? Porque está actuando desde un ocho de aires, te está diciendo ordenarás cosas, ordena tu tiempo, si es por ejemplo que tienes que hacer muchas llamadas, qué llamadas, a qué sitio, que primero esto, que primero lo otro y organizar bien tu tiempo y todo va a estar bastante bien. Lo que te rodea es la energía del sol, ¿vale? Realmente tus acciones aquí tienen mucha bendición, ¿vale? Vamos a decirlo así, que están aquí bajo la influencia del sol. Por lo tanto, todo lo que hagas, en el caso de que hayan movimientos y todo este tipo de cosas en estos días atrás, si la cosa no salía, pues ahora está saliendo, ahora está yendo bastante bien. Aquí hay unas energías espectaculares, unas energías de cáncer buenísimas y el sol está en tu casa 11, por lo tanto, ya es hora de que se resuelvan las cosas. Lo único con este consejo es que no quieras hacerlo todo a la vez, por Dios, claramente que puedes con todo, pero a la vez no. Ni tú, ni yo, ni nadie. Por mucho que queramos creer esto, no se puede, signo de cáncer. Por lo tanto, aquí te está aconsejando de que órdenes las cosas, prioridades y que te quedes con lo que realmente es algo tuyo, algo que te toca hacer a ti, porque a lo mejor te estás cargando con mucha tarea que ni siquiera te pertenece, ni siquiera es autoadjudicarse mucha tarea. Que ya lo hago, lo que dijimos antes, que ya lo hago, que ya voy yo, que sí, que mañana quedamos, que ya te lo miro yo. Y en fin, total, mucha sobrecarga y al final esto, Dios no quiera, empieza a afectarte a nivel de salud física, que una vez que termine tu jornada estás agotado con cierto dolor en el cuerpo. No queramos eso, ¿ok? Te toca hacerte consciente de que a lo mejor es tu manera de actuar en general y luego se te acumulan tus cosas, o sea, tu manera de actuar hacia los demás y luego tus cosas aquí que tienes que correr, correr, que me pilla el toro, ¿vale? signo de cáncer, cuidado con la columna, ¿ok? Que si hay que coger algo, no sé, mucha carga, mucho peso, con cuidado, ¿vale? Por favor, en este día de hoy, porque la energía del cuerpo, del físico, la veo buenísima, es lo que te he dicho, la energía del cuerpo, del físico, encantamiento. Estas, estás de 10, signo de cáncer, ¿vale? Que vas a decir, no, es que me noto un poquito así a esa, bueno, pero la energía que estás emitiendo es mucho encanto, ¿vale? Que te cuides, que te mimes en este día de hoy, por favor, vas a tener mucho éxito, que digamos, en el ámbito, pues así, un poquito de vida social, a lo mejor hay mucha gente que quiere quedar contigo, te haces nada, nada, un retoque muy finito, un cambio de look muy disimulado y va a notarse mucho, ¿vale? Por lo tanto, aprovechate de esta energía porque estás hecho un imán de la buena suerte, atraer a mucha gente, pero hay mucha gente que me va a decir, no quiero atraer a nadie, yo lo que quiero es dinero o lo laboral o la salud, pues ahí está. Piensa bien, actúa bien, que tengas esa fe y esa convicción de que así va a ser y actúa como realmente te dices o como piensas y todo va a estar de perlas, sino de cáncer y ya lo verás porque aquí tú tienes unas energías espectaculares y estás en un tiempo clave, clave, clave de abrirte una vida de 14 años de éxito, literalmente, 14 años, que se dice muy rápido, se dice muy rápido, pero 14 años cuando uno no está bien, Dios no quiera, no se pasan tan rápido, así que ya que los vas a vivir igualmente, ¿vale? al menos que estén llenos de bendición y está ahora mismo en ti. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, en el caso de que sí, te invito a que le des a like y a que te suscribas y vamos con el siguiente signo. Hola Leo, ¿cómo estás? Vamos a ver tu lectura en este día de hoy, qué mensaje que tienen que dar, qué cartas te salen, qué tienen que decirte, espero que sean de buenas noticias, buenos augurios. Vamos a ver tus energías, signo de Leo, el 5 de espadas, lo que te rodea, la muerte, claro, y el consejo es un rey de espadas, ¿vale? Tus energías actuales, un 5 de espadas, ¿vale? Que a lo mejor estás recibiendo muchas comunicaciones, mucha palabra, mucha gente está hablando a tu alrededor o son llamadas o lo que sea, estás agobiado, ¿vale? A lo mejor todo el mundo está pidiendo cosas, todo el mundo está, no es una energía buena, hasta incluso a lo mejor nos está hablando de que puede haber alguien un poquito falso en tu día a día y te está poniendo un poquito de los nervios, ¿vale? Es una energía un poquito, fíjate como este chico ha perdido al juego y el otro está ahí como jijiji, jajaja, como una energía de burla que digamos, pero aquí sí que hay una energía de quererse vengar a pesar de que a lo mejor no has hecho nada. Entonces me dicen, ¿pero de qué? ¿De qué? ¿Vale? Bueno, es la gente que está un poquito así asa como todos, ¿ok? Cuidado, si tú eres esta persona que te des cuenta y que te vayas de esto, sencillamente que no asistas a esta reunión o este rato con este hombre o esta mujer, si tú eres este hombre de aquí, ya seas hombre o mujer, cuidado con lo que dices, ¿ok? Porque a veces uno se piensa que por decir algo va a quedarse muy a gusto, pero esto te digo yo desde aquí que es una victoria falsa, ¿vale? Victoria falsa porque siempre uno va a dejar algo allí. Lo que te rodea, el arcano de escorpio, uno de los reyes de esta semana por la luna llena y tal, pues fíjate el nacimiento, cierto nacimiento, aquí hay algo que se tiene que ir, aquí hay algo que está cambiando, este cambio no es agradable, ya te lo digo, no es nada agradable y en el caso de que no te des cuenta, la situación empieza a actuar así, de manera hostil, hasta ya, porque estamos llegando ya, 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 por lo tanto, esto habla de cambios de humor, no estás muy bien, a lo mejor te apetece estar tú solo, aislado, sencillamente con el fin de pensar acerca de tus cosas, estamos hablando de mucha pérdida de dinero en el caso de que vayas a dar una vuelta, créeme que vas a gastar una cantidad de dinero horrible, ¿vale? Horrible, por lo tanto, cuídate el bolsillo, signo de Leo y esto que te lo vengo diciendo desde hace días atrás, total. Aquí hay una energía de buscar el oculto, por lo tanto, a lo mejor estás buscando cómo arreglar de tu situación o sencillamente estás buscando en algo que no entiendes o algo que es nuevo con el fin de mejorar de tu situación, ya sea una limpieza, ya sea pues un abre caminos, ya sea una oración o lo que sea. El consejo de las cartas es el rey de aires. En primer lugar, que hables de las cosas que tienes que hablar. Si hay algo que no te gusta, pues no me gusta, punto, ¿ok? Que te pienses las cosas, que veas la situación o lo que sea desde un punto de vista ajeno, que digamos, ¿ok? Porque una vez que estás implicado en esta situación, se te hace muy difícil el hecho de tomar una decisión. Por lo tanto, signo de Leo, que veas qué paso hay que dar, qué hay que mover y este tipo de cosas, ¿o qué? Porque necesitas ordenar aquí algo, necesitas ordenar muchas cosas. En el caso de que tengas algún asunto que arreglar, acude a alguien que entienda, ¿vale? Alguien que te asesore, ya sea un abogado, ya sea quien sea, ¿vale? Signo de Leo, cuidado con el aparato reproductor, por lo que me queda aquí, dolores de cabeza y de dientes, Dios no quiera, ¿ok? Y hay que ir a mí, porque te veo aquí con ciertas energías de querer acudir, hacerte un chequeo, a, no sé, las analíticas. Hazlo, Leo, hazlo. Vamos a ver, Leo, el consejo del oráculo que te ha quedado es el balance, de buscar el balance en tu vida. Esto empieza cuando, porque hay mucha gente que dice, ok, ¿cómo lo hago? Si la vida está como está. Empieza por tu vida. Una vez que empieces por tu vida, quitas las actitudes, los hábitos a la gente, lo que tú haces aquí también de tu vida, cosas que no te aportan y dedicarle un poquito más de rato a esas cosas que sí, que te gustan, a tu trabajo, a tus hijos, a la pareja, las cosas que a ti te gustan. Buscar el equilibrio, ¿vale? No quieras aquí agotarte totalmente en una situación. Si hay algo que no está yendo bien, no significa que le dediques el 100 de tu energía, de tu tiempo y las cosas que sí que funcionan, dejarlas aparcadas, porque cuando hayas arreglado una cosa y regreses a por eso que lo has dejado funcionando en modo de piloto automático, a mejor ya no está y ya se ha ido, porque claro, la gente tiene esa paciencia, pero hasta cierto rato tus hijos ya no son tan niños, ¿ok? Muchas veces la gente dice que Dios da una cosa y quita otra. No, no, no hay mucha gente que se dedica de pleno a algo y deja aparcadas al resto de las cositas y cuando llega pues ya no está, ¿vale? Si te ha resonado algo de esta lectura, signo de Leo, te invito a que le des a like, a que te suscribas y vamos con el siguiente signo. Hola Virgo, ¿cómo estás? Vamos a ver a tu lectura las cartas en este día de hoy que tienen que decirte, que tienen que comunicarte. Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver tu energía, la luna, lo que te rodea, el 9 de copas y el consejo, la templanza que representa el signo de Sagitario en el caso de que te esté diciendo algo. Aquí tenemos la energía de Piscis y de Cáncer, ¿vale? Empezamos. La carta de la luna, tus energías. Hay cierta confusión, ¿vale? O hay mucho silencio acerca de algunas situaciones, como que ahora mismo no estoy viendo cierta cosa con claridad o sencillamente veo venir algo o tengo la sensación esta de que algo va a venir, por lo tanto es como que estoy en silencio atento, ¿vale? O sea que, en fin. Signo de Virgo, te veo súper intuitivo, pero que muchísimo, ¿ok? Por lo tanto, déjate guiar por esta energía en este día de hoy. Es una energía bastante bonita. Puede que estés revelando alguna, disculpa, estés recibiendo alguna revelación mediante el sueño esta misma noche. Si son cosas así un poquito raras, no hagas ni caso, porque es la energía que hay alrededor, pero para muchos es como que estás recibiendo una revelación muy clara, ¿vale? Muy clara, por lo tanto es como a lo mejor si por la mañana tú no te acuerdas de eso que soñaste, esa sensación que se te queda en el cuerpo, ¿ok? Que se te queda en... He soñado algo bueno, no sé que tengo la sensación está buena o no, ¿vale? Lo que te rodea es una carta de nueve de copas, es una carta de disfrutar, es una carta de querer pues estar un poquito, vamos a decir, disfrutando de mis cosas, queriendo pues habilitar alguna parte de mi casa en la que me siento más a gusto, ya sea mi habitación, mi rinconcito en esta casa. Puede que te regales algo de uso individual, ¿vale? No estamos hablando, por ejemplo, de una tele que va a usar ahí pues todo el mundo que está pues a tu lado y a tu alrededor, con la que, vamos a decir, esa gente que está ahí, ¿no? Estoy hablando de algo tuyo, ¿vale? Algo tuyo que te apetece pues regalarte yo que sé, ese bizcochito que hace mucho tiempo que te apetece, ese café, una comida, lo que sea, ¿vale? Yo te veo con mucha comodidad al menos si tú estás así confuso, hay una energía, si hay una energía de... Hay algo a tu alrededor que te invita a relajarte y a disfrutar de él aquí y él ahora. También es una energía de pereza, ¿eh? Combinación perfecta para la pereza, ¿cómo que no me apetece hacer esto? Tengo que hacerlo igualmente y hay que pereza, ¿vale? Es esta energía de terminar ya, por favor, que tengo que volver a casa, quiero volver a casa y disfrutar. Bueno, está muy bien. El consejo que te quedó es la carta, es el arcano de Sagitario, ¿vale? Que a lo mejor que te veo en este día de hoy como que te apetece rezar o te apetece visualizar o te apetece pues un poquito conectar con esa parte espiritual o yin de cada uno que tiene. También para la gente, para algunos, aquí es la energía de cuñados, ¿vale? Que evites. Si hay algún conflicto, si hay algo raro, no lo pienses, déjalo, evítalo, porque si no mañana esto va a ser una explosión. Día martes y miércoles y jueves, los días más fuertes de esta semana, claro, ¿no? Signo de Virgo. Esta carta te está diciendo de hacer las cosas con cierta moderación, no dedicarte totalmente a algo, no comer demasiado, no dormir demasiado, o sea, que te organizes bien y todo va a estar de perlas. Hay cosas que necesitan de tu atención, cosas que ya existen en tu vida, por lo tanto, es como que necesitas arreglarlas ya, tú sabes, ¿ok? Arreglarlas ya, porque mañana ya vas a tener otro tipo de tarea o lo que sea. Cuidado con las alergias piel y pies y aquí tengo la energía de los hijos, los chicos, el ojo derecho, las mujeres, el ojo izquierdo en general, pero a lo mejor es al revés, y la ciática, las caderas y la ciática. Espero que no se esté escuchando mucho ruido, Virgo, porque es que mira, de repente, las sobras, la luna llena, ambulancias, madre mía, esto es una locura. Vamos allá. Virgo, la carta que te ha quedado es la carta de la verdad, ¿ok? Fíjate, el ojo que todo lo ve, intuición, ¿vale? Ya sea el ojo de Dios, de tus ángeles, de tus guías, ya sea que estás recibiendo alguna revelación, como te he dicho, fíjate que es una carta de espejo, que es una energía de espejo, vas a estar recibiendo la verdad acerca de algo. Aquí te están diciendo, si tú has estado buscando la explicación o la verdad a una situación, está delante de ti, está delante de ti, ¿ok? Aquí ya te están anunciando esta verdad desde hace mucho tiempo. Si tú le estás explicando o le estás, disculpa, buscando la explicación del porqué y para qué, es una pérdida de tiempo, ¿vale? Muchas veces, porque es como que, vale, que cada uno que entienda lo que quiera, pero muchas veces es que te quedas en tu sitio y parado mirando a alguien que está actuando de cierta manera y por qué será que actúe así, no vas a resolver nada, ¿vale? Y es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar, ¿vale? Esto también te está explicando tu manera de qué y por qué. ¿Por qué yo estoy yo? Esto es como sujetar algo que te quema, ¿vale? Esto es muy de aire a veces, sujetar algo que te quema y quedarte allí con esta energía, ¿vale? Me está quemando, ¿y por qué me quema? ¿Qué reacción está haciendo mi cerebro? ¿Qué reacción está haciendo mis neuronas o mis lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? Suelta lo que te quema, ¿vale? Pero ahí uno se queda, ¿por qué me está quemando? ¿Vale? Esto es muy de aire a veces porque tiene la necesidad de que lo entienda todo y a veces no hay nada que entender, no hay nada, la cosa está como está y ya está. Si te ha resonado en algo esta lectura, signo de Virgo, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente y vamos con el siguiente signo. Hola Libra, ¿cómo estás? Vamos con tu lectura en este día de hoy a ver qué mensajes hay de manera rápida, directa, cómo están tus energías, lo que te rodea y qué te dicen. Tu energía, nueve de espadas, cómo no, con esta luna, lo que te rodea el diez de oros y tu consejo es la energía de acuario. Mira qué bonito. Empezamos por tu energía, nueve de espadas, ¿vale? Que estás un poquito pensando que hay aquí alguna angustia, ¿vale? Acerca de alguna situación, que puede que no sea tan, tan, tan angustia. A lo mejor estás sencillamente, pues, que piensas y esta es tu manera de pensar en esta noche de hoy y mañana y hasta anoche. A lo mejor como que no descansas bien, que te levantes un poquito cansado, ya sea porque estás hasta arriba de cosas o sencillamente hay algún asunto que te inquieta muchísimo. Acuérdate, signo de Libra, cuando tú te vas a dormir con esta energía, eres un caramelito para las entidades de baja vibra cuando se abre ese portal cada noche, ¿vale? Depende del horario de cada tierra y de sus horas, vamos a decir, de la duración de su día y la noche. Pero bueno, eso da igual, no estamos hablando de eso ahora, signo de Libra, como que también que estás ahí atento a ver si llega alguna solución, a ver si llega alguna claridad, a ver si hay alguna situación que se resuelve ya por fin. Esto es la búsqueda de cierta situación, ya que la persona está viviendo bajo cierta presión, ¿ok? Está viendo que su mente está aquí, le requiere todo el rato. Lo que te rodea, la energía de reuniones, familia, un 10 de oros, muchas veces habla de una comida rica, habla de una reunión también laboral o de alguien de ese ámbito tuyo, pero que es una energía buena de reuniones, es una energía también de lo que es la familia en tu casa, tu hogar o tu mamá, tu papá. Yo no lo veo mucho, pero que a lo mejor sí, oye, reuniones, lo que hay a tu alrededor te está invitando a que disfrutes de eso que tienes, ¿vale? Que vivas, que vibras, que vibres con eso que tú tienes, ¿vale? Porque el consejo, el consejo, este consejo, es la energía de acuario, el arcano de acuario, que yo cuando veo la carta esta, lo primero que se me viene a la cabeza es escribir, escribirle una carta al universo, una carta pues a Dios, como tú quieras llamarlo. El escribir tiene un efecto mucho mejor, mucho más grande que si oramos, que si visualizamos así a secas o lo que sea, pero cuando tú escribes tu sinergia está en su totalidad puesta en eso que tú estás haciendo, tus emociones, tu mente, tu ego, todo, 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 ¿vale? Esto es una carta que está hablando también de cambios de look, de la vida social, que salgas, que te relaciones un poquito más con tus amigos, en el caso de que hace mucho tiempo a lo mejor que no ves algún amigo o alguna amiga, que salgas. Es una carta que habla de fe, de fe, ¿ok? Y que a partir de las cosas que tú tienes ahora mismo en tu vida y en tu energía, cómo ves el futuro, porque es una energía bastante futurista que digamos, también signo de Libra que entiendas un poquito para algunos lo que es tu carta natal, ¿vale? En caso de que estés buscando esta energía, vamos a decirlo así, que te veo con mucha visibilidad, con mucho brillo, muchísimo y mucho reconocimiento también, ¿ok? En el caso de que te dediques a algo pues que necesitas del reconocimiento, claro, si te dedicas a algo pues necesitas de las opiniones buenas, de las reseñas buenas de tus clientes, de tus jefes para seguir e ir al siguiente nivel. Aquí cuidado con el no dormir, con el comer demasiado o eso de no comer así tanto, o sea que cierto desajuste a la hora de comer y de rodillas hacia abajo. Mucho cuidado, signo de Libra, ya sea que llevas cierto calzado no muy cómodo, Dios no quiera, cuídate. Vamos a ver ahora tu mensaje del oráculo para Libra. Confiar, eso, ¿ves? La fe que te dije, la fe en que las cosas van a ir bastante bien. Esta es una energía, fíjate. Esta chica puede volar, pero ahora mismo está eligiendo caminar o sencillamente que la lleven, ¿vale? Cuando ella puede volar. Pero ahora mismo por la situación, por cómo se está dando esto, lo que sea, ahora confían que la situación la está llevando hacia algo mucho mejor. Sea lo que sea, que cuesta, yo sé que cuesta. Y más con ese nueve de aires, que no le encuentra salida, que no le está viendo la luz a nada. Ahora, la carta de nueve de aires es buena, es buena, ¿vale? Porque le está buscando solución a las cosas, está identificando las cosas. Ahora, como signo de aire que eres, con la luna llena y estás un poquito demasiado implicado en eso, te enredas, tú, yo y todos. Así que hay que estar atentos. No lo siento mucho por el ruido, pues que llevo literalmente siete horas esperando a que esta gente parezca. No para, siete horas, ¿vale? Así que, bueno, confía, signo de Libra, en que las cosas están yendo a algo mejor. En que si las cosas se dan como se están llegando a dar ahora es porque todavía hay algo que no ves tú. Confía, confía, confía. Y como te he dicho al escribir o lo que sea, va a irte bastante bien. Si te ha resonado esto, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Y que vamos a irnos con el siguiente signo. Hola, Scorpio, ¿cómo estás? Vamos a ver tu lectura y qué es lo que nos van a decir. Lo siento mucho por los ruidos que se están escuchando de fondo. Llevo más de siete horas esperando a que paren, esperando a que se callen. Pero qué le vas a decir, gente, que tiene que estar de horas. Así que, que me tengas un poco de paciencia que a partir de ahora voy a hacer los vídeos en otro horario, ¿vale? Tu energía, la energía que te rodea y el consejo. Vamos allá. Signo de Scorpio. Empezamos por tu energía. Tenemos aquí un 10 de copas. Este, ¿cómo esté la situación? Tú estás intentando pues estar bien. Estás intentando enfocar tus energías, tu bienestar y tus emociones hacia la familia, la casa, el hogar. Puede que tengas una reunión. Puede que haya algo que te hará pues estar vibrando en una energía bonita, aunque sea por un rato, con la gente que te rodea. Puede que la gente que te rodee pues está un poquito de humor, un poquito asiasa, pero tú dices, me da igual. Yo voy a poner la música a tope y seguramente que esta gente se va a poner a bailar. Es una energía bastante buena que habla también de lo que es la familia. En el caso de que haya habido alguna situación rara con algún miembro, aquí la situación como que se está arreglando o es como, vamos a dejar que pase, tampoco ha sido nada. La carta del cuatro de oros, ¿vale? Es la energía que te rodea, una energía de no gastes mucho, que no se te vaya la cabeza gastando, signo de escorpio. Una carta que habla de poder, que habla de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, puede que esté sucediendo algo a tu alrededor que te hará pues eso de llegarte a sentir muy bien a nivel de seguridad económica también, porque a lo mejor estás recibiendo algún dinero, estás, estás llegándote pues a pagar algo que te debían. Esto es una energía bastante buena, por lo tanto a nivel emocional y material yo te veo bastante bien y que dure. El consejo, la carta de la fuerza, representa el signo de Leo. Yo de verdad, no siento muchísimo por los ruidos e intento hablar alto, pero yo no soy de hablar muy alto, ¿eh? Yo no soy de hablar muy alto, pero bueno, que se me cansa mucho ahora ganto, pero bueno. La fuerza, que es la casa cinco, que representa el coqueteo, el amor, el romance, los hijos, la diversión, el salir, arréglate, hazte fotos con la gente que quieres, hazte fotos a ti mismo, que te arregles, que salgas a divertirte, que a lo mejor vas a salir a hacer tus recados diarios, pero igualmente vamos a verle la cosa buena a lo que hay alrededor. También es una carta que nos está invitando a dominar un poquito o a llevar con cierta mano izquierda a lo que nos rodea. Si hay algo aquí que no nos gusta, si hay algo que no nos hace mucha gracia, vamos a intentar llevarlo con un poquito de mano izquierda. Vamos a coger aire, soltarlo y decir, no voy a reaccionar, o sencillamente no voy a reaccionar de esa manera tan así como esto me lo está pidiendo, porque es un hombre, es la carta de la bestia, ¿vale? Que todo el mundo tiene, ya sea cabreo, está en tu casa, ya mañana va a estar la luna en tu casa número uno, si no es escorpio, esto quieras o no, afecta a las emociones, las magnifica, ¿vale? Por lo tanto vamos a llenarnos de cosas buenas y bueno, puede haber algún tipo de familiar, ¿vale? O tu hijo mayor, para la gente que tenga, ¿vale? Algo así, asa, de salud como si es cierto cansancio, ¿eh? Como si es sencillamente, pues yo que sé, que me duele un poco la cabeza y hasta Dios no quiera. Y tenemos aquí, a la hora de coger aire, algunos como que notas esa sensación de, me cuesta, estoy algo pesado, ¿vale? Una bañera, ir a dar una vuelta, estar un rato con gente que te cae bien a tu, vamos a decir, con la gente a la que tú quieres, te va a aligerar muchísimo esta energía, ¿eh? Si no es escorpio. Yo te veo muy bien, pero al mismo tiempo como que no te apetece mucho relacionarte, que digamos, pero bueno, al fin y al cabo todo va a pasar muy bien. La carta del oráculo que te ha quedado, si no es escorpio, te está diciendo por favor que vuelvas a lo que tengas que hacer, que vuelvas a tu centro, vamos a decir, algo zen, ¿vale? Esta carta te está hablando. Si tú no quieres una situación, si tú no quieres algo, no hagas algo que diga pues que sí que lo quieres. Por ejemplo, no quiero discutir, no quiero discutir, no quiero discutir o que quiero ahorrar, quiero ahorrar, pero bien que me voy ahí, que me da la fiebre y a pasar la tarjeta que está echando humo, ¿vale? Que no quiero discutir, pero sí que estoy ahí con esa persona así, pues vamos a decir como una lucha de poder. La luna, que nos altera las emociones, a lo mejor tú no eres así, pero que la luna tiene este efecto. Yo no digo que discuta así que después digas, es que es la luna, no. Al menos la gente de este canal es consciente y sabe, está atenta a sus acciones y a sus reacciones, que claramente tú no vas a dominarlo todo, pero lo que se pueda, oye, lo que se pueda. Esta carta te está diciendo que actúes como la situación, necesite de esa reacción que, vamos a decir, que haya una coherencia, una coherencia. Yo no voy a reaccionar y que después esta reacción me vaya a dar una situación que yo no quiero, por lo tanto actúa a medida de lo que quieres, esa reacción que esté a la medida de lo que tú quieres, ¿ok? Si a mí no me apetece quedar, no te voy a decir, oye, que vamos a salir, o yo qué sé, sencillamente para quedar bien. No me apetece, pues no me apetece. A ver, si un día, aquí hay tiempo, porque ahora voy hasta arriba quizá. En fin, te ha quedado una lectura espectacular, ¿vale? Si tú no quieres, vamos a decir, vivir en unas situaciones complicadas, no pienses mucho en situaciones complicadas. Tampoco te estoy diciendo que las ignores, pero que le dediques un poquito más de tiempo a disfrutar de lo que hay en tu vida ahora mismo, porque estoy viendo que se está alineando mucha bendición a partir de estas energías que tú tienes ahora mismo. Así que, si te quedas ahí un ratito, signo de Scorpio, te vas a ganar el premio gordo, ¿vale? Si te ha resonado en algo esta lectura, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Scorpio. Sagitario, ¿cómo estás? Vamos a ver tu lectura en este día de hoy, qué te dicen, qué te comunican. Vamos a ver, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Espero que estés súper bien y vamos a ver qué mensajes hay en este día de hoy. Que vamos a guardar esta parte, ¿vale? Tu energía, lo que te rodea y el mensaje para ti. Vamos allá. Te ha quedado la carta del 8 de oros, ¿vale? Fíjate como esta chica realmente como que está haciendo mil cosas a la vez y como que lo está haciendo todo súper bien, notificaciones y tareas y cosas. Hay que organizar bien el tiempo, si no es Sagitario, en este día de hoy y mañana. Ha saltado, por lo tanto tenemos que organizar bien, por favor. Vamos a intentarlo, ¿ok? Ya sé que en la vida de mucha gente es muy difícil porque tienen muchas cosas que si esto, que si lo otro. Vamos a intentarlo porque es que te salto, ¿ok? Pero que esto también te está diciendo, si no es Sagitario, que desde ahí arriba están viendo algo que tú estás haciendo aquí abajo en la tierra. Vamos a decirlo así, mucho trabajo, mucha dedicación, hace las cosas súper bien, hace las cosas, vamos a decir, con esa energía de tiquismiquis que decimos, o sea, que haces las cosas súper bien. No, tu energía como que no está, o sea, que por mucho a lo mejor ahora mismo que no le estés viendo esta cosecha, va a llegar, va a llegar. Empezamos, tu energía, nueve de bastos, ¿vale? Es una energía de una persona pues que está un poquito hasta arriba, es una persona que está cansada, es una persona que está agotada, es una persona pues energéticamente hablando pues está llegando ya un poquito a su casa por la tarde-noche cuando llegue cansada, agotada, ¿ok? Pero que también es una energía de dudar, de dudar, a lo mejor como que no sé si hacer esto ahora, si hacer esto, como que no hay esa claridad muchas veces en tu día a día. Al mejor, si no es Sagitario, hay ciertas cosas en este día de hoy como que no te dejan llevar a cabo las cosas que tenías más o menos organizadas, te está diciendo que tienes que seguir hacia adelante. El hecho de que haya una calle cortada no significa que es una señal, disculpa, que no hay que ir a ese sitio, te está diciendo sencillamente pues hay que cambiar de ruta pero jamás a ese destino, ¿ok? Lo que te rodea, la reina de bastos. La reina de bastos para mí en muchas veces es la perfección, es esa energía de que haga las cosas pues súper bien, a pesar de que a veces está súper cansada, súper agotada, ¿ok? Que tiene mucha sobrecarga pero siempre hace las cosas súper bien. A pesar de que, fíjate, se está aburriendo con eso que hace, a lo mejor la rutina de su día a día, a lo mejor, bueno, ahora mismo le apetece pues irse a casa, aún así que tenemos que hacer aquí las cosas bien, signo de Sagitario, ¿ok? Que a lo mejor que te apetece pues una bañera, descansar, ir a dar una vuelta, irte a dormir, te está diciendo, pero igualmente por muy aburrido que sea esto, tienes que hacer lo que tienes que hacer sí o sí porque estamos en unas energías, como he dicho, que a la mínima que suceda puede que te estén así señalando y tal, porque como que buscan eso, buscan eso, que te vean equivocarte en algo, que te vean pues haciendo algo malo, algo pues así asa. El consejo, el loco, el loco es el que no tiene en cuenta muchas cosas, el loco, signo de Sagitario es el que muchas veces como que se despista, ¿vale? Que se va de casa y que se olvida de la puerta abierta, que se va de casa a lo mejor y que no se acuerde realmente si desenchufo la plancha o no, por lo tanto como que estés, que vayas con ojo, ¿ok? Porque esta energía muchas veces cuando hablamos como arquetipo de la gente que te rodea es la típica persona que se equivoca de algo sencillamente y esto le acumula mucha tarea a la gente que hay a su alrededor, ¿ok? Esto es como si es un colega, vamos a decir así, que está haciendo las cosas un poquito así asa, no las está haciendo bien, ¿vale? Por lo tanto es como eso, es lo que se te acumula a ti luego, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, hay que planear bien las cosas claramente con todo lo que está sucediendo, cuando estás hecho una flecha, entonces pues claro, las ganas de hacer las cosas rápido hay que calmarse un poquito, no te tomes mucho estimulante que digamos porque con tu energía te ves suficiente y bueno, si no eres agitario, apure yo porque yo creo que con cierta organización tu día va a ser genial. Como te he dicho, cuidado con el cansancio, mucho cuidado con el agotamiento, o sea que no te agotes y con la columna, ¿vale? La columna, como que a veces que molesta allí. Vamos a ver, el mensaje sueños, ¿vale? Claramente vas a estar recibiendo cierta revelación mediante el sueño, ya sea esta pues mira, el que te está dejando ver la verdad de alguna situación o que te está dejando ver algo por ejemplo a futuro, que va a ir muy bien o sencillamente te está alertando de algo, pero que son unos días claves para que tú visualices, ¿vale? Que a lo grande, que digamos que la energía de Sagitario es el que siempre apunta a lo más alto, que digamos por lo tanto acuérdate, hay que elegir esta energía siempre de soñar y tal, pero con los pies en la tierra porque esa carta de ese loco está bien loco, ¿eh? Mucho soñar y como muy despistada esa energía, ¿ok? Por lo tanto, signo de Sagitario vas a estar recibiendo revelaciones, pero que también hay que visualizar como si son cinco minutos. Visualiza porque con estas energías tan fuertes, como que va a llegar antes eso, ¿ok? Si te ha resonado esta lectura te invito a que le des a like y a que te suscribas. Muchas gracias y vamos con el siguiente signo. Hola Capri, ¿cómo estás? Vamos a ver con esta lectura de tu signo Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué mensaje van a darte? ¿Qué tienen que decirte? Espero que sean de buenas noticias y de buenos augurios. Vamos a ver, en realidad te quedo al revés. Si yo la coloque así, estás dejando atrás una etapa de carencia, estás dejando atrás una etapa en la que a lo mejor que has visto, que te has, como que has optado por un estilo de vida como un poquito reducido, que digamos, ok, como que no, a lo mejor que hace mucho tiempo que no sales a cenar, que hace mucho tiempo que no te permites una escapada, estás dejando esta situación fuera, ¿vale? Fuera. Vamos allá, empezamos. Tu energía, el rey de espadas, lo que te rodea, tu energía. Y el consejo, la reina de espadas. Fíjate cómo tenemos aquí a la pareja perfecta, ¿vale? La pareja perfecta es como que a lo mejor en este día de hoy, si uno de Capricornio, por lo que se está viendo, que tienes aquí que quitarle cierto poder a una persona, ¿vale? Porque esta reina de aires, como consejo, es la típica persona que está viendo que tiene una espinita clavada, que digamos, o cierta decepción, de una situación, de una persona que ella no está, pero que ella se guarda ese luto, porque muchas veces la energía de la reina de aires representa a una viuda. Por lo tanto, si esa situación ya no está, o sea, si esa situación ya no está, si algo, pues ya no, pero tú sigues con tu vida, pero sigues con la mitad de tu energía y la otra mitad, que es el subconsciente o el inconsciente, es un 10 de aires, ¿ok? Por lo tanto, como... Hay que arrancarse esa espina. Yo sé que se hizo muy rápido, pero vamos a intentarlo. Lo que hay en este día de hoy, signo de Capricornio, la verdad se está viendo como que vas a tener mucha magnitud, vas a tener, vamos a decir, magnetismo, no magnitud, que también, ¿vale? Como mucha energía de mucho carisma, mucho gustar, mucho de todo, van a decir de ti que eres egoísta, creído, ta, 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 ti, ti, ti. Bueno, que cada uno diga lo que quiera. Y un poquito también, disculpa que te lo diga así, puede que digan hasta un poquito arrogante, que te lo crees mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque te queda una combinación aquí de una energía muy justa, de una energía muy tajante, muy segura de sí misma, muy de comunicaciones, de manera, pues vamos a decir, muy asertiva, muy directa, muy tajante, cortante también, por lo tanto, puede que a la gente que hay a tu alrededor no le guste, no le guste. Mucho cuidado con la gente que hay a tu alrededor que quiere sacarte de quicio, con las situaciones que a veces, pues como que te están ahí chinchando a ver si reacciona, si reacciona. Las situaciones que hay a tu alrededor, muchas veces como que te van a meter en una ansiedad, Dios no quiera, ¿ok? Cierta tensión, no le sigas el rollo, no le sigas el rollo. Acuérdate que tu consejo es este, ¿vale? La reina de aires, no da explicaciones, corta con aquello que no le conviene, corta con aquello que no le va bien, por lo tanto, ya está, ¿ok? Esto, signo de Capricornio, también, en el caso de que tú hayas dicho que te ibas a dejar de cierta actitud, de cierto hábito, de lo que sea, ahora no regreses, ¿vale? Porque justamente con esta luna llena, si cortamos, va a ser ese corto definitivo en el caso de que digas, pues oye, voy a dejar de lo que sea, voy a dejarme de esto, de lo otro, lo vas a lograr. Ahora sí, regresamos, pues claramente eso que va a regresar y que se va a quedar ahí, pero con un efecto muy negativo, lo que sea, ¿ok? Así que signo de Capri, si he dicho un signo que no es de Capri, me disculpo, es Capri obvio, por lo tanto, por lo que estoy viendo, en el caso de que tengas que arreglar algún asunto de papel o lo que sea, no vayas a abrir ese tema ahora mismo, si es alguna discusión con una persona por una herencia, por un divorcio, lo que sea, no abras ese tema ahora mismo, espérate, ¿vale? Deja que pase esta semana, si puedes, y más adelante, pues si arreglas esta situación, pero antes, que consultes a la gente que entienda, que te dejes guiar, ¿ok? Cuidado con los dientes y huesos, ¿vale? Como que también aquí está la energía de médicos, de médicos, a lo mejor estás yendo, pues, a que te chequeen, te apetece, ahora de repente dices, hace días que me duele, por ejemplo, este dedo, pues voy a ir a ver, ¿qué pasa? No hace falta que sea una cosa grave. Empezamos, el ángel guardián, el ángel guardián, signo de Capricornio, poca vez le queda esta carta a la gente, no es porque no tenga a su ángel, a su ángel ahí a su alrededor, es porque no tiene la capacidad de percibirlo, vive en su nube, vive piedad, ¿no? Con sus cosas cotidianas, con sus quehaceres, por lo tanto, muy liado, muy ajetreado, muy terrenal, demasiado, por lo tanto, como que no tiene la capacidad de percibir esta energía, ahora como que vas a, como te he dicho, vas a estar recibiendo quizá, alguna revelación, signo de Capricornio, esto es una energía bastante buena, de que en el caso de que necesites ayuda con algo, ¿vale? Con lo que sea que una señal, o que te den esa cordura, con el fin de llevar tu jornada bien, con esta gente que me rodea, que no me cae nada bien, o sencillamente, esa claridad de saber qué hacer en esta situación, pide, le pides a tus ángeles, a tu guía, que te oriente, que te ayude, de este ángel guardián, pues ya sea, un ángel, arcángel, tuya espiritual, o alguien que ya no está en esta tierra, y en ese caso, pues lo siento mucho, pero que pidas ayuda y claridad, y que te orienten, aunque sea algo, ¿ok? Si te ha resonado en algo de esta lectura, signo de Capricornio, te invito a que le des a like, y a que te suscribas, gracias, y hasta la siguiente. Hola Acuario, ¿cómo estás? Vamos a ver qué mensajes van a darte las cartas en este día de hoy, Acuario, Sol, Luna, Ascendente, y Venus, como siempre, quédate con lo que resuena contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar, aquí, hay algo que quiere renacer, hay algo que quiere volver a tu vida, signo de Acuario, ¿vale? Ya sea bueno, no muy bueno, pero claramente aquí hay una ilusión, aquí hay una ilusión, yo por lo que estoy viendo aquí hay un comienzo bastante bueno, es el anuncio de un comienzo, a lo mejor es una relación con una persona que es de una tierra lejana, o que está viviendo ahora mismo, por ejemplo, lejos, ¿vale? o que sí, que está a tu alrededor, pero que su nacionalidad, o a lo mejor su etnia, o lo que sea, es de una tierra lejana, por lo tanto es como que se está viendo este comienzo, ¿vale? Bueno, yo ya dejé bien claro lo que eran las relaciones en esta etapa del año, y con esta luna, en el otro canal, empezamos, tu energía, la energía de paja y de espadas, la curiosidad, ¿vale? la creatividad, el querer hacer muchas cosas, esta carta está muy bien, pero claro, te está diciendo, si tú no sabes qué es lo que estás haciendo, pues fíjate cómo acaban, o terminan estas obras de arte, a lo mejor tú tienes una idea bastante buena, que necesitas pues aquí, que alimentes, es que, no sé, a lo mejor te apetece pues cambiar de tu salón, ¿no? y que empiezas pues a mirar que te van a cobrar, por ejemplo, si le pides a este, si le pides a esta, por lo tanto, te está diciendo que hagas las cosas bien, que te busques el conocimiento que necesitas en esta situación, porque puede que al final, que vayas a coger al que sea, ¿vale? que te vaya haciendo, que te termine haciendo una chapuza, ¿vale? por lo tanto, cualquier cosa que tú estés haciendo ahora mismo, que quieras hacer, necesita de su conocimiento, de su desarrollo, porque si no es que vamos aquí haciendo lo que sea, imagínate, la bronca que va a recibir este niño, ¿vale? En fin, lo que te rodea, el caballero de aires, todo aquello que tú estás buscando, va a estar llegando a ti de manera muy rápida, ¿vale? Estás hecho un cohete, signo de acuario, aquí hay situaciones, comunicaciones de la gente, vamos a decir que tiene esta energía de justiciero, como abogados, como gestores, por ejemplo, y este tipo de cosas, esta carta signo de acuario, también nos está hablando de que a lo mejor, como te he dicho, en tu día a día, estás yendo y viniendo a hacer muchas cosas a la vez, es como que quieres quitarte de encima algo, es como que quieres finalizar con alguna situación, o lo que sea, esta carta siempre te aconseja hacer una lista, hacer, como vamos a ir, ordenar en tu mente, las cosas que necesitas hablar, que necesitas hacer, que necesitas aquí buscar, porque ambas energías es como la típica persona que empieza a buscar, por ejemplo, un libro, porque sabe que ese libro es el que quiere, y se enreda, y ya está buscando en algo que no tiene nada que ver con eso que inició, y al final no se compra un libro, sino cuatro, que va a dejarlos a medias así a todos, ¿ok? por lo tanto, una lista y organizar, y ya está, y ya está, el consejo, fíjate, te ha quedado mucha energía de aire, obvio, y tu consejo es la energía de paje de oros, esta energía de paje de oros, es la típica persona que lo da, vamos a decir, que da lo mejor, de sí en algo, ya sean sus estudios, o trabajo, o lo que sea, pero que esta carta también te está diciendo, signo de acuario, que hay que valorar un poquito, que van a causar tus acciones, ¿ok? y más si aquí hay situaciones en las que necesitas implicar, o sea, las situaciones que implican algo de dinero, que andes con ojo, que no corras, también esta carta te está diciendo que por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que sabe mucho mejor, por lo tanto, déjate beneficiar del conocimiento de la gente que te rodea, que por eso, pues los cursos que valen lo suyo, porque la gente te deja beneficiar de eso que se ganó, como vivencia, como conocimiento, o lo que sea, ¿vale? que tienes que comer bien, ¿vale? porque algunos de vosotros a lo mejor estáis aquí comiendo mucha comida, no sé, cosas así de congelador, que digamos, te está diciendo que tienes que comer bien, porque tu cerebro está gastando mucha energía y necesitas comer bien, equilibrado y lo que se pueda, porque a veces hay horarios que no te dejan, ¿ok? Aquí empiezas desde, desde, vamos a decir, muy abajo en algo, empiezas desde muy abajo en algo, desde el inicio, ya sea, pues a lo mejor que quieres hacer una cafetería, pues ya inicias desde el principio, cómo hay que hacer ese café, cómo, o sea, buscar detalles, 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 cosa que está, pues vale, muy bien, el oráculo que te ha quedado, el primero, es la carta de la armonía, la armonía se busca, como todo, ¿en qué? en esas actividades que a mí me aportan esa armonía, la felicidad también se busca, ¿cómo? Eliminando las cosas que no te hacen feliz, y buscarla, pues mediante las actividades y las cosas que te gustan, por eso está en ti, está en tu vida, ¿vale? Muchas veces la gente, pues necesita de mucho ruido, necesita de mucha gente, necesita, puede muchas cosas, con el fin de que haya una armonía, que ambas cosas aquí no, no se pueden unir, por lo tanto, va a ver una armonía en tu casa, está habiendo una armonía en tu casa, también te está diciendo, que armonices el sitio en el que estás, con un poco de incienso, con un poquito de palo santo, limpiando, reorganizando, no sé, armonizar ese sitio en el que vas, en el que vas a hacer, pues, esto que quieres hacer, estudiar o trabajar o lo que sea, la siguiente carta es la del cambio, el cambio está en el aire, literalmente, ¿ok? Claramente con todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo con tus energías, las energías de Scorpio, de Tauro, y un montón de pistis, y un montonazo de cosas, pues, claramente tiene que darse un cambio, el cambio esta vez, claramente es algo bueno, pero claro, si yo no vivo en esta armonía, no estoy mirando por lo que yo quiero, por lo que yo estoy buscando, y yo lo estoy haciendo, por ejemplo, desde una obligación, o desde lo que sea, hasta el cambio, cuando es bueno, yo no lo veo como tal, no lo sé ver como tal, por lo tanto, hay que armonizar un poquito tu vida y tal, y vas a ver que al cambiar de energías, lo que viene a tu alrededor también, de manera terrenal, también va a ser muy, muy, muy diferente, ¿vale? no queda de otra, con esta etapa del año, no queda de otra, si te ha resonado esto en algo, signo de acuario, te invito a que le des a like, a que te suscribas, y vamos con el siguiente signo, hola pistis, ¿cómo estás? vamos a ver qué mensaje, van a darte en este día de hoy, espero que sean de buenas noticias, buenos augurios, pistis, recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar, comenzamos, tu energía, la energía de los enamorados, lo que te rodea, la energía de la muerte, y el consejo es la carta del mundo, fíjate que bien, fíjate que bien, signo de pistis, empezamos por tus energías, energías del banco, de oficinas, analíticas, exámenes, ¿vale? viajes por tierra, pero como que también a lo mejor estás considerando que hay que tomar una decisión a partir de ciertas cosas que se llegan a dar de repente, ¿vale? a lo mejor tú eres el que está así un poquito a su bola y de repente dice, pues esto necesita de cierto cambio, necesitamos aquí cambiar de algo sí o sí, esto está muy bien, pero en esta etapa, en estos días no hay que hacer un cambio radical, a lo mejor lo entiendes, lo apuntas, ya está asimilado, pero llevar la acción a cabo, espérate, ¿vale? espérate, es una carta que habla de amor, ¿vale? por lo tanto puede haber una persona a tu alrededor en este día de hoy que te está comunicando, te está haciendo saber que te ve como una persona muy guapa, le gusta tu manera de vestir, disculpa, no sé, un fular, un gorro, una gorra, lo que sea, te dice, me gusta esto, es que tu estilo me gusta, porque esto es una carta que tiene mucho que ver con eso, con un estilo a la hora de arreglarse, que tienes tu estilo ahí aparte, ¿ok? signo de pistis, comunicaciones con los hermanos, unidos a lo mejor también, por lo tanto es una energía de muchas comunicaciones aquí, ahora, lo que te rodea, lo que te rodea está cambiando mucho, que puede que justamente la relación mejor que tenías con tus hermanos o vecinos o lo que sea, está viviendo mucho cambio, pero porque signo de pistis, a veces tú no ves, a veces tú no llegas a asimilar el cambio que tú estás haciendo, y la gente que hay a tu alrededor sí que lo hace, y no se está yendo de tu vida sencillamente porque, vamos a decir, porque has cambiado, sino porque ya no vibráis igual, muchas veces que tengo una amiga, por ejemplo, que con lo, yo qué sé, con el tiempo ha ido cambiando y tal, y yo lo veo y que le digo, que has cambiado en esto y lo otro y lo otro, y bien, pues ahí normal, pero hay gente que no vibra, como tú, hay gente que no se adapta, hay gente que no evoluciona, tú tampoco vas a poder adaptarte ya, es que no se puede, lo que hay a tu alrededor es una energía un poquito explosiva, que digamos, y también como un poquito que cambia de humor de un rato a otro, a lo mejor estás súper bien con la pareja, y de repente ya se le cruzó un cable, que tú no sabes qué pasa, pero bueno, porque la gente también está cambiando muchísimo, hay un cambio, el cambio está en el aire, literalmente, por lo tanto, signo de pistis, estás así, estás un poquito sensible a estas energías, fíjate qué cosa, qué cosa, en el caso de que tengas que tomar una decisión, y que no sabes qué hacer, vas a estar recibiendo cierta señal de esa situación, en la que hay que dejar ir, vale, de la que hay que olvidarse, más o menos, la carta del mundo, signo de pistis como consejo, es una carta que está hablando en primer lugar, de ampliar tu punto de vista, no te quedes con lo que está sucediendo a tu alrededor, y ya estás, sal de casa, haz cosas nuevas, haz cosas que te diviertan, haz cosas, disculpa, agradables, porque la carta del mundo, pues habla de eso, de ampliar, que digamos, que aquí hay una seguridad, aquí las cosas están muy bien, puede que te dé miedo, vale, por cómo piensa uno, desde hace mucho tiempo, que si voy a tomar esta decisión, que voy a equivocarme y tal, pero fíjate, hasta el vigilante no está vigilando nada, porque sabe que esto está bien, seguro que hay que vigilar, vale, por lo tanto, te toca ir al siguiente nivel, te toca ir hacia adelante, te toca pues dejar, esto, y esto es lo que dicen, vale, fíjate, todo te ha quedado arcano mayor, y mucho que habla con el, del libre albedrío, o sea, que está en ti, y en nadie más, cuidado con el aparato reproductor, y pulmones, ya sea por la alergia, por lo que sea, y brazos, vale, así que mucho cuidado, si no hay pistis, ojalá que no le esté aplicando a nadie esto, bueno, pues eso, la fe, que la fe que hace mucho, la fe es que hace mucho, por lo tanto, que tengas un poquito de fe, lo que viene va a estar a tu, a tu medida, de tu gusto, va a estar todo súper bien, que puede que la situación, como te he dicho ahora mismo, pinta un poquito difícil, porque la energía de Scorpio, de la muerte, que van a ser la típica energía del FBI, quiero ver, quiero, la claridad de esta, de realmente, si elijo esto, es que, yo voy por lo correcto, si elijo esto, es buscar en lo oculto, que a lo mejor, no vas a recibir esa, esa claridad, ahora, 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 hasta que una vez, que tomes esa decisión, ahí está la fe, si yo necesito, porque me dejen, el marco, o la imagen, completa, y clara, y de allí, pues ya actúo, entonces no hay fe ninguna, no hay fe ninguna, vale, por lo tanto, esto te invita, que tengas un poquito de fe, en ti mismo, en estas energías, que te guían, en que las cosas, si están aquí, por algo es, si tú estás en esta situación, si tú estás aquí hoy, por algo es, por lo tanto, que tengas esa fe, vale, de que las cosas, van a ir muy, muy, muy bien, si te ha resonado, en algo esta lectura, si no de pistis, te invito a que le des a like, a que te suscribas, gracias, y hasta la siguiente, chao.